Un cuerpo esbelto y delgado muchas veces es sinónimo de triunfo y éxito. Sin embargo, el precio para alcanzar la anhelada figura puede costar caro y convertirse en un camino sin retorno. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria, que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo que lo lleva a un estado de desfallecimiento. La anorexia en realidad es un trastorno de la conducta alimentaria, que es más frecuente en los adolescentes porque en esa etapa están como tratando o estableciendo su identidad, hay cambios psicosociales importantes en esa etapa, hay mucha preocupación por el peso corporal y como están más susceptibles en esa edad a ser más influenciados, tienden a desarrollar este tipo de trastorno. Se estima que cerca de 70.000 mujeres entre 14 y 30 años sufren de anorexia en Chile, mientras que unas 35.000 padecen de bulimia, cifras que hablan por sí solas al momento de dimensionar la magnitud del problema. Causas propiamente tales de por qué sucede la anorexia no se han establecido, pero influye mucho todo lo que tiene que ver con la publicidad y el exceso de preocupación por tener una figura extremamente perfecta, independiente de cuál sea el trastorno de la conducta alimentaria, todos son críticos y como te digo, la anorexia puede llegar a causar la muerte cuando se escapa de las manos y cuando no hay un diagnóstico precoz. Es súper importante la familia observar el comportamiento de sus hijos y ver qué es lo que está sucediendo y consultar a tiempo. La anorexia presenta una tasa de mortalidad del 50%, por lo que se invita a reflexionar sobre este tema, además de estar alerta y prevenir antes de que más jóvenes sigan muriendo en pro de la delgadez extrema.